Y es que Antoine Riegas Rodríguez, alias Pepón, es un peligroso sujeto quien a pesar de tener denuncias desde el 2010 por tráfico de drogas y robo a mano armada, pues ha sido también enunciado y reconocido por varias de sus víctimas, continúa libre y haciendo de la suya. Su principal blanco, los taxistas a quienes asalta con pistola en mano para quitarles absolutamente todo. Ismael Tazaico, Eduardo Cobos y Richard Mandujano, con la evasiva vida de alias Pepón. Toda su vida le ha coqueteado a la delincuencia, le ha sonreído a lo ilegal, le ha guiñado el ojo al bajo mundo. Si hubiera habido un arma, como dice el agraviado, ni bien lo veo corriendo, yo volteo y le meto. Es la realidad. Lo dispara. Si tuviera un árbol lo hubiera estirado. Si lo tuviera. Este es Antoine Riegas Rodríguez, un experto asaltante de taxistas. Hijo nada ilustre del Callao, delincuente distinguido entre sus colegas, por el don de salir bien librado de múltiples denuncias. Antoine, o simplemente Pepón, es un viejo conocido de la policía del primer puerto. Tiene denuncias por tráfico ilícito de drogas, daños contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, asaltos y robo en banda. El sistema avalancha, me quita el celular, yo forcejeo mano a mano con él y en cuestiones de segundos, tres tipos se avalanchan sobre la puerta del piloto. Por lo menos yo ahorita hago un servicio, que eso no sea por la aplicación, y yo tengo miedo que de repente en un momento o otro me digan, ¿sabes qué? Dame todo. Ya no se puede vivir tranquilo acá. Pepón cuenta entre sus víctimas más de una decena de taxistas. Todos lo han reconocido. Sin embargo, cada vez que ha caído, ha salido en libertad. En la fiscalía no han tomado en cuenta siquiera su propia confesión. Yo solo subí, cerré la puerta y apagué el carro. Le agarré el celular, salí y le tiré la llave a una casa para yo salir corriendo. Panorama consiguió todas sus denuncias y conversó con varias de sus víctimas, todas temerosas de que alias Pepón vuelva a las calles. Ahora el que tiene plata se salva, y si no tienes tantas denuncias que tiene, perjudica a uno al otro, entonces está muy mal. Que no lo dejes salir. Y que se quede adentro, ¿no? Y así no perjudica a los demás colegas. Aunque hay fotos, videos y testimonios en su contra, a Pepón lo encontramos como si nada, disfrutando de la vida. Tranquilo en su casa del primer puerto. Increíblemente, solo unas horas antes, había sido detenido por robar junto a dos menores de edad. Me ha sorprendido que venga hasta acá, pero le pido con mucho respeto. Yo ahorita estoy buscando que trabajar, y la verdad que no estoy parado, ahorita no tengo que trabajar. Si hubiera habido un arma, ni bien lo veo corriendo, yo volteo y le meto. Esto ocurrió en el Girón Ancash del Callao el 24 de diciembre del año pasado. Las cámaras de seguridad captaron a Pepón y su banda en plena faena delictiva. Su víctima, el taxista Christopher Yáñez, a quien le arrebataron su celular de última generación, que decidió regalarse por Navidad. Este individuo toma el taxi, el servicio, para la cuadra Ancash, la 9 de Ancash. El tipo, el individuo se siente en el asiento delantero, y bueno, en el trayecto me dice, ¿Me podrías hacer otro servicio más? Y yo le digo, claro, efectivamente, ¿para dónde sería? Quiero llevar a mi abuela a la clínica San Gabriel. La abuela y el otro servicio eran parte de su coartada. Seguir paso a paso un plan sin levantar sospechas. El individuo agarra el celular y llama y le dice, Aló, mamá, alista a la abuela porque en el mismo taxi nos estamos yendo. Christopher, quien suele ser muy cuidadoso al momento de recoger pasajeros, cuenta que nada lo hizo sospechar, que llevaba de copiloto a un curtido asaltante. Estaba súper tranquilo, no veía para ningún lado, no ojeaba si había un celular o algo de valor. El tipo iba sentado tal cual, pasajero. Incluso la llamada se ve tan real que yo ni dudé. Ya en su destino, Pepón le arrebató primero las llaves del auto y luego su moderno celular, mientras su banda entraba en acción. Cuando fueron ya tres tipos, yo me quedé tranquilo, porque dije, bueno, aquí no la cuento. Claro. En ese momento me decían, ¿Dónde está la billetera? La billetera, dámela. ¿Dónde está la billetera? Yo le decía, no tengo, no tengo. Entonces, al ver que me rebuscaran los bolsillos y no encontraban nada, un cuarto tipo se acerca, como estaba la puerta del auto abierta, se acerca, visualiza la billetera, la agarra, camina, saca el efectivo, que eran por lo menos como algo de casi 500 soles, saca el efectivo y tira la billetera. El taxista se retiró con vida. Fue a casa para recibir la Navidad y solo el día siguiente supo la identidad de quienes le robaron. Yo activo mi cuenta de Google en su celular, automáticamente me llevaron unas imágenes extrañas. Yo dije, ¿Qué es esto? Esta gente no la conozco. Cuando comienzo a navegar las fotos, automáticamente visualicé al tipo que me había tomado la carrera. Y a todo su bandita. Fueron tan torpes que ellos mismos prácticamente te enviaron las fotos para que tú puedas identificarlas. Identificarlos y aparte de eso, se delataron porque hasta la foto de mi celular salía, estaban tomando con un teléfono la foto de mi mismo celular para poderlo vender. Christopher hizo la denuncia formal y presentó sus pruebas. Sin embargo, alias Pepón sigue delinquiendo. Solo unos días después, el 29 de diciembre, Antoán cayó otra vez en manos de la policía. Su víctima, un nuevo taxista. El primer día del año, estaba nuevamente denunciado. Nino Pokioma fue asaltado por la banda de Pepón el primer día de este año por la noche. Le solicitaron la movilidad a través de un aplicativo. Cuando yo llegué al punto de recojo, notifico que yo ya llegué. Apenas sube, yo quiero iniciar el viaje. Entonces, en ese momento, mis dos manos se ocupan. Una del timón y otra de la palanca de camión. Saca el viajero del carro y saca la pistola. Saca un arma. Un arma. ¿Y qué te dice en ese momento? No, que ya perdí. El joven taxista cuenta que por unos momentos no supo qué hacer. Solo le quedó colaborar con los delincuentes. Entonces, en visa, quien sacó el arma, entonces yo tenía que sacarle el seguro de mi lado. Viene el 60 del otro, saca mi billetera, le busca todo, atrás está la manetera, agarra y se quita. ¿Había mucha gente en esa avenida? Había bastante gente. Había bastante gente. ¿Y esas personas veían que te estaban robando? Sí, veían, pero no hacía nada. Ni no lo reconoció. La policía de la zona lo apoyó de inmediato y lograron atraparlo. ¿Cómo se va a robar? No, no sé su nombre. No puede ser así que... Así que... O sea, que yo me voy a robar por otro hombre y no sé quién es. Escúchame. Es que solamente... Usted va a ir a un tono, papá, y no sé quién es. Jefe, nos conocemos por otro hombre. Pero toda la ferocidad se le acabó cuando fue capturado. La sonrisa y la mirada coqueta desaparecieron. Pepón, el terror de los taxistas, intentó también hacerles creer a los agentes que no sabía el nombre de sus compichos. No, recién o no, siempre. Es que él es de la perra. Es que él es de la perra. Es que él es de la perra. Para sorpresa de todas sus víctimas, tras este interrogatorio, Antoán o simplemente Pepón quedó una vez más libre. No puede ser justo. Tantas denuncias que tiene perjudica a uno al otro, entonces está muy mal. O sea, la justicia está muy mal. La policía hace su trabajo, pero todo está arriba. Pepón colecciona denuncias. Increíblemente, siempre tiene una excusa. ¿Usted tiene antecedentes policiales? No. ¿No ha estado detenido en algún momento? Sí. ¿Ha estado detenido? Por microcomersalización. Sin contar los cogoteos, robos y asaltos a mano armada, Antoán ha sido denunciado formalmente en el 2010, 2016 y 2017 por tráfico ilícito de drogas. Se le encontró en sus genitales sujeto con su ropa interior, dos bolsas de polietileno conteniendo en una de ellas 24 envoltorios de papel periódico tipo Paco y en cada una de ellas una sustancia compatible con cannabis sativa marihuana. La otra bolsa contiene 27 envoltorios tipo Kete y en cada una de ellas una sustancia amarilla en polvo compatible con pasta básica de cocaína. También ha sido denunciado varias veces por violencia familiar y en septiembre del año pasado, en un confuso incidente, terminó herido de bala. El ladrón incorregible dice que si alguien se interpone en su camino, no dudaría en disparar. ¿Contaba con armas usted para el salto? No, si no, no me hubiera correteado el agraviado. Si hubiera habido un arma, como dice el agraviado, ni bien lo veo corriendo, yo volteo y le meto. Es la realidad. ¿Lo dispara? Si tuviera un arma lo hubiera disparado. Si me tuviera, pero yo no he tenido nada. Antoán Riega Rodríguez se ha ganado el apodo de pepón porque cree poder coquetear a las propias policías que lo intervienen. Incluso cree que, escuche bien, su apariencia física no le permite trabajar en las calles. ¿Y por qué no vendes dulces, limpias carros? ¿En qué aspecto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedes vender dulces? ¿Por qué no puedes trabajar honradamente? Sí, pues trabajamos honradamente en cualquier cosa, pero... Cada vez que ha sido detenido, pepón se muestra cínico, mentiroso y manipulador. ¿O sea que robar es más digno que vender dulces? No, obviamente robar es algo malo. ¿Creen que me siento vergüenza? Siento vergüenza. Pero tampoco voy a estar me niñigo sin que se quiera. Ha pedido perdón muchas veces y siempre ha vuelto a delinquir. Si estoy arrepentido, señor oficial, de lo que he escogido un celular, más de otra cosa, no puedo estar arrepentido porque no he hecho nada de más. Solo admite sus fechorías cuando no tiene más opción. Yo estoy sin arma y estoy corriendo, pero sí estuve ahí en el rango del celular. Yo solo subí, cerré la puerta y apagué el carro. Le agarré el celular, salí y le tiré la llave a una casa para yo salir corriendo. Los testimonios, videos y demás pruebas lo desmienten. Los investigadores han determinado que alias Pepón capta menores de edad para cometer sus delitos. Una de las últimas veces cayó junto a dos adolescentes de 15 años. Qué malo eres, te dije, te dije, chico, te dije, no andes conmigo, te dije, te dije, no andes conmigo, ¿por qué eres así? El sujeto que tenía arma cruzó la avenida y se fue por otro lugar. Y ustedes se dieron con dirección a la torre en compañía del otro sujeto que es de menor de edad. Le explico que yo solamente he subido, se me cayó la plata, ha entrado a intervenir el joven que está ahí, que no lo conozco. Varios taxistas que prefirieron el anonimato pero que han puesto su denuncia formal conversaron con nosotros para este reportaje y reconocen plenamente a Antoán como el sujeto que los dejó sin dinero, celular y otras pertenencias. A esta hora, sin embargo, Pepón está libre. Panorama lo ubicó en su casa, en un peligroso barrio characo. ¿Qué sientes tú al saber que este tipo está libre y que probablemente le vaya a hacer lo mismo a otros colegas tuyos? Cólera, indignación por el tipo de cosas que hacen. Encima lo deje libre, pucha, a tanta gente humilde que se dedica a este tipo de cosas por sacar adelante a su familia. Viene fácilmente, lo roba y, o sea, lo capturan, ahora lo sueltan. O sea, no hay, no hay, no tiene sentido. Me ha sorprendido que venga hasta acá, pero le pido con mucho respeto. Yo ahorita estoy buscando que trabajar y la verdad que no estoy parada ahorita, no. Le pido por favor un poco más respeto porque vivo acá con mi familia y la verdad que esta noche es un poquito incómodo. Claro, le pido por favor un poco más respeto porque vivo acá con mi familia y la verdad que esta noche es un poquito incómodo. Este es Antoán, pepón o el terror de los taxistas. El que alguna vez estuvo en el penal Sarita Colonia. El que tiene una decena de denuncias por robo. El que se ha librado milagrosamente de volver muchísimas veces a prisión. El que nos pide privacidad y asegura que buscará trabajo honesto en adelante. Me ha sorprendido que venga hasta acá, pero le pido con mucho respeto. Yo ahorita estoy buscando que trabajar y la verdad que no estoy parada ahorita, no, tengo toda tu manera. Amigo, le digo a lo que este tipo de gente nunca cambia. Nunca cambia y no va a cambiar. Bueno, si hubiera habido un arma y bien lo veo corriendo, yo volteo y le meto. Y después dicen que no se entiende por qué tanta falta de credibilidad y confianza en el sistema de justicia. Y es que con ese tipo de medidas lo que estamos haciendo es poniéndole más fuego a la olla de presión.